Música Diez municipios del departamento se encuentran afectados por las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en el Valle del Cauca. En afectaciones de tipo de temporada de lluvias, desbordamiento de algunas quebradas de algunos ríos, deslizamientos, movimientos en masa, bloqueo de algunas vías, el colapso de puentes vehiculares y peatonales. Las familias afectadas ya están recibiendo ayudas por parte del gobierno departamental consistentes en tejas, kits de cocina, kits de aseo y colchones, entre otros implementos. Las personas suman 16.650 aproximadamente, aunque se siguen levantando censos porque se siguen presentando lluvias y situaciones de emergencia y un promedio de 5.000 familias tenemos hasta el momento en nuestros censos. Estamos entregando ayudas humanitarias, estamos entregando mercados, estamos entregando el kit de aseo, el kit de cocina, las frazadas para que la gente pueda pasar la noche un poco más abrigada, las colchonetas, las almohadas. Vías de acceso que se encuentran en estado lamentable debido a deslizamientos de tierra ya están siendo atendidas. E invertir en el caso del puente de Paila Arriba, precisamente donde la gobernación del departamento va a invertir 2.300 millones de pesos y para otros municipios donde realmente se encuentran también en calamidad pública. El gobernador del Valle, Güemar Delgado Blandón, anunció que declarará la urgencia manifiesta para disponer de los recursos necesarios para la reconstrucción de los carreteables.